Quis, 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 quids, quid, 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 quid. Después de que Designer la rompiera con su éxito Panda y fuera firmado con Good Music, el sello discográfico de Kanye West, después de que Designer pidiera públicamente su liberación de ese mismo sello discográfico solo dos años después citando una falta de control creativo, El rapero nativo de Brooklyn, Designer, ha tenido una carrera frustrante hasta este momento por decirlo menos, pero al mismo tiempo es fascinante, magnético y misterioso en partes iguales. Después de irrumpir en la escena del rap con Panda de 2015, Designer ganó el reconocimiento mundial por su flow y energía inigualables. Energía definitivamente es lo que menos le falta a este hombre. Panda subiría hasta el número 1 en el Billboard Hot 100 pero desde entonces su carrera nunca ha logrado alcanzar esa misma altura, al menos no todavía. Desde entonces ha tenido que lidiar con las consecuencias entre él y su sello discográfico, un álbum de estudio debut constantemente retrasado y las expectativas de los fanáticos que buscan canciones más como su éxito original. Por supuesto, dado que estamos en 2021, también ha tenido que lidiar con lo que todos estamos lidiando últimamente en la era del COVID. Pero todo este tiempo extra le ha permitido reflexionar sobre la importancia de la esperanza y nuestra capacidad colectiva para pasar juntos estos tiempos sin precedentes. Poniendo su granito de arena, Designer incluso donó una porción de las ganancias de su canción Survivor a The United Way de la ciudad de Nueva York, ya que creció en los proyectos de vivienda de la ciudad y sobrevivió después de recibir un disparo a la edad de 14. Así es que el coronavirus no es más que otro obstáculo que superar. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es ¿Qué hacen ahora? Esta vez hablaremos de qué es lo que está haciendo últimamente Designer. Es posible que todavía estemos esperando ese álbum de estudio debut, actualmente titulado Good To Be Free. Pero Designer tiene suficientes cosas en su vida para justificar este retraso. Y de todo eso y más es de lo que hablaremos en este video. Mientras están en este canal, asegúrense de ver los otros videos de esta serie. Recientemente hice uno en 6ix9ine. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales como Facebook, Instagram y TikTok. Y díganme en la parte de los comentarios de quién quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El nombre real de Designer es Sydney Royal Selby III y nació el 3 de mayo de 1997 en Brooklyn, Nueva York. Se creó en los proyectos de vivienda Louis Armstrong y la música ha estado en su sangre desde siempre ya que su abuelo, Sydney Shelby I, era un músico de blues que tenía el apodo de Guitar Crusher. Cuando era niño cantaba en su escuela y en el coro de la iglesia, pero la música todavía no era más que un pasatiempo para él. Pero eso cambiaría después de un roce con la muerte cuando Designer recibió un disparo a la edad de sólo 14 años. Este evento marcaría el rumbo de su vida ya que fue después de esto que decidió tomarse la música más en serio como una forma de traer más energía positiva al mundo. Le dijo a Revolt, Esa mierda me hizo más fuerte, sin duda. Definitivamente me hizo más fuerte. Me hizo más sabio, me hizo tomar mis decisiones con más cuidado. Después de que eso sucedió, todos siguieron girando a la izquierda y a la derecha, pero yo estaba más en el punto de seguir con vida. Recibir un disparo fue un impulso de motivación sin duda. Si quieren saber más sobre la juventud y cómo es que Designer llegó a la fama, díganme en la parte de los comentarios si les gustaría que le hicieran antes de que fueran famosos, porque como este es que hacen ahora, vamos a adelantarnos un poco en el tiempo. 2015 sería el año de gran éxito de Designer. Subió algunas pistas en SoundCloud y una de esas canciones se llamó Panda. Después de subir esa pista en diciembre de 2015, se difundió en línea y terminó en manos de Kanye West, quien amaba tanto el ritmo que lo usó como gancho para la canción Part 2 en su álbum de 2016, The Life of Pablo. Esto precipitó la firma de Designer con el sello Good Music de Kanye después de que estallara una batalla de 11 sellos discográficos por esta superestrella en ascenso. Fue así como Designer estaba en camino hacia el éxito y la fortuna en todo el mundo. Después de todo, Panda lo mantenía en la mira de todos y llegó hasta el número 1 en el Billboard Hot 100. Y sí, al principio inevitablemente hubo comparaciones con Future, pero si realmente se toman el tiempo para compararlos a los dos, se pueden dar cuenta que Designer rápidamente se destacó como original gracias en gran parte a su eléctrica puesta en escena y su nivel de energía que aparentemente siempre está a tope. Además, Future nunca grita ¡PRA! ¡PRA! o cosas así. En 2016 aparecía en la lista de Freshmen de Double XL junto con otros grandes como Kodak Black, Lil Uzi, 21 Savage, Denzel Curry y G. Herba. En serio, ese fue un año absolutamente lleno de talento y quizás la mejor clase de todos los tiempos. Sé que esa es una declaración debatible, pero díganme qué piensan ustedes en la parte de los comentarios. El freestyle de Double XL que creó en la promoción se prendió en internet y eventualmente se convertiría del gancho del que probablemente se convertiría en su segundo tema más popular, Timmy Turner. Desafortunadamente, en este punto Designer estaba más o menos en la cima de su carrera musical. Simplemente no lo sabía todavía. En junio de 2016 finalmente lanzaría un proyecto multipista, su primer mixtape titulado New English. Después del éxito de Panda y Timmy Turner hubo una gran expectativa y entusiasmo por este proyecto, pero el lanzamiento dejó a la mayoría de los fanáticos y críticos sintiéndose decepcionados, como si Designer hubiera desperdiciado su potencial. Aún así logró subir hasta el número 22 en las listas de álbumes de Billboard de Estados Unidos e incluso hasta el número 8 en las listas de rap de Billboard. Después de ese lanzamiento, Designer cambió de tema y comenzó a prepararse para lanzar su álbum de estudio debut, que se llamaría The Life of Designer y sería producido por Mike Dean. En el camino lanzó varios sencillos promocionales como Holy Ghost, Life y Malibú, que fueron recibidas muy favorablemente, pero por cada éxito también hubo fracasos cuando canciones como Arms y Formula fallaron en popularidad. Luego, cuando finalmente apareció Life of Designer en mayo, que de alguna manera se había transformado de un álbum de estudio debut a un EP de 7 pistas, dejó a todos sintiéndose bastante apáticos al igual que con su mixtape. Poco después comenzó a filtrarse que detrás de escena en Good Music no todo era como pensábamos y Designer estaba teniendo problemas hasta para ponerse en contacto con Kanye. Finalmente comenzó a dar entrevistas en las que comenzó a cuestionar a Kanye públicamente y criticó su nueva imagen cristiana llamando a la superestrella Loco. Luego, a finales de 2019, Designer filtró un álbum completo a Soundcloud titulado F*** Good, que presentaba música de artistas como French Montana, Paris Next Door, The Dream y más. Unos días después, Designer fue a Twitter para que el mundo supiera con toda claridad que quería salir de su sello y que era su culpa que su música recientemente lanzada se sintiera tan poco entusiasta. Después de conseguir su liberación de Good Music, Designer comenzaría a producir su propio material bajo su etiqueta LOD. Se tomó un descanso y luego volvió con un nuevo lanzamiento en 2020 comenzando con Viva. Por supuesto, 2020 trajo consigo una nueva serie de desafíos para todos y para Designer no fue diferente. Después de pasar una buena parte del año encerrado como todos nosotros, Designer estaba ansioso por volver al estudio y hablar sobre la situación en la que nos encontrábamos. El resultado fue la canción titulada Survivor y Designer se asoció con United Way de la ciudad de Nueva York para donar las ganancias de la canción a su organización. Hablando con Forbes sobre la asociación, les dijo, UWNYC está trabajando para asegurarse de que las familias sean autosuficientes. Eso significa ayudar a las familias a valerse por sí mismas. Los elegí porque están trabajando en algunos de los vecindarios más afectados por COVID-19 en la ciudad de Nueva York, como en el que crecí, y confío en su credibilidad para usar el dinero donde la necesidad es mayor. También se asoció con otros artistas para ayudar a financiar una pequeña empresa en Anaheim, California llamada Mouth Masker para ayudarlos a diseñar una colección de cubrebocas donde por cada uno que se vende también se dona uno a trabajadores esenciales, personas mayores y personas sin hogar. O sea, este hombre es un santo. Más allá de eso, el éxito de Panda le ha brindado la oportunidad de convertirse en dueño de múltiples propiedades y según los informes ha estado sufriendo un impacto en su bolsillo porque se niega a desalojar a sus inquilinos que luchan por pagar el alquiler. Le dijo a Forbes, Debes tomártelo con calma con tus inquilinos, ser comprensivo sobre lo que es posible en este momento. Tengo que soportar los golpes porque tampoco quiero ver a nadie en la calle. Puedo ayudar y lo hago. Dije santo, más bien es un ángel. Miren, no se puede negar que el viaje musical de designer ha tenido altibajos, por decirlo menos. Pero a pesar de eso, como hombre y ser humano es innegable que ha seguido avanzando como fuente de luz y positividad. Cuando se le preguntó qué había aprendido desde los primeros días de su carrera hasta ahora, le dijo a Revolt, Estoy más cómodo conmigo, eso es seguro. Fue mucha emoción porque todo viene nuevo y fresco. Como era de esperar, vas a sentir esa prisa. Con el paso del tiempo me sentí más cómodo conmigo mismo. Sus objetivos actuales son sintonizarse más consigo mismo, meditando y desarrollando su propia línea de moda. También está pensando en meterse en el cine, pero no se preocupen, no se ha olvidado de su música. Promete que pronto llegarán nuevas canciones. De hecho, su álbum de estudio Good To Be Free está en camino de lanzarse a finales de este año, así es que esperemos que así sea. Y que su lanzamiento lo ponga otra vez en la cima. Oh, man, es definitivamente, es dope, man. Estoy usando como real, como, diferente, como, ¿sabes lo que yo digo? El sonido es que va a ser, ¿sabes? Vas a obtener el diseño clásico, ¿sabes lo que yo digo? Ah, ¿sabes lo que yo digo? En cuanto al resto de su historia, bueno, supongo que tendremos que esperar y ver cómo es que nos sorprende este artista de gran corazón, porque después de todo esto es ¿Qué hacen ahora? Espero que el vídeo les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Recuerden decirme en la parte de los comentarios qué opinan de este vídeo, si es que siguen esperando su álbum de estudio debut o creen que será muy tarde. También díganme de quién quieren que hable en los próximos vídeos. Síganos en nuestras redes sociales oficiales como Instagram, Facebook y TikTok, en donde estamos creciendo mucho con su ayuda. Y pues nada, yo ya me voy, pero los veo en otro vídeo. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!